Música Señores gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es, gracias a la gente que nos escriben Hoy hemos puesto esta imagen que tiene que ver con el embarazo en adolescente porque es Día Internacional para la Prevención del Embarazo en Adolescente y he escogido tener en pantalla cada día una fotografía que haga referencia a un hecho importante que ocurra en el país o que ocurra fuera de nuestro territorio y en el día de hoy creo que este es un tema vital para los dominicanos y dominicanas tomando en cuenta que somos un país que ocupamos el quinto lugar en América Latina de embarazo en adolescentes que en Azua de cada 6 niñas, creo que 36, 39 niñas han estado embarazadas alguna vez Recibimos en este día a Kirsi Santana, que es animadora juvenil de Pro Familia y a Marina Orbe, que es psicóloga, psicóloga también de Pro Familia A las dos, buenos días, gracias por estar acá ¿Cómo nos encuentra este día con las cifras a estas fechas, con la prevención que es la materia fundamental que impulsa esta jornada? Buenos días, muchísimas gracias a ti Edith por la invitación Bueno, nos encuentra, como lo dice la realidad cada día en nuestro país nos seguimos manteniendo en la cifra actualmente tenemos un 20% en la región de madres adolescentes entonces no salimos del 20, seguimos teniendo los mismos retos tenemos retos y limitaciones en el trabajo de prevención que se está haciendo desde las estructuras del Estado y tenemos los mismos retos Marina, eres psicóloga La vida de una niña, yo decía el caso cuando conversaba en el año 2015 con el director entonces de la Maternidad San Lorenzo de los Minas el doctor Calderón que me decía cuando le pregunté ¿Cuál es el caso que a usted más le ha tocado este año? de un embarazo en adolescente y me dijo, de una chica, una niña de 11 años no hay que ser muy especialista para entender que eso es una aberración ¿Qué pasa en la vida de las adolescentes? en términos emocionales, en términos afectivos en términos incluso, sabemos que hay estudios del contexto sociofamiliar y lo que le depara a la vida una vez se embarazan Bueno, buenos días O la embarazan, porque no es que se embarazan Las mujeres no se embarazan, a las mujeres la embarazan Y tú estableces algo muy importante Un adolescente, hay adolescente y hay niñas 10, 11, 12 años son niñas que están siendo abusadas ni siquiera es una elección que ese adolescente tomó porque es una niña cuando las embarazan, la abusaron primeramente ¿Verdad? Y obviamente la consecuencia de ese abuso viene siendo un embarazo no deseado un embarazo no oportuno y muchas veces incluso enfermedad de transmisión sexual que viene con eso Entonces, esa niña definitivamente su vida se paraliza La parte emocional, la parte afectiva la parte de proyecto de vida todo lo que es el entorno de esa niña porque estamos hablando de una niña de 11 años que todavía está jugando que todavía está soñando que está haciendo cosas propios de esa edad y se encuentra entonces con ese embarazo que muchas veces la culpabilizamos queriendo entender que ella tuvo la culpa de eso cuando la realidad no es así La realidad es que el culpable fue quien la embarazó ¿Ok? Entonces ¿Qué sucede con eso? Lo ideal sería que podamos todos las familias, las escuelas, las comunidades tener proyectos que garanticen que esas adolescentes no la van a embarazar Kirsi, leo en tu camiseta que tienes una camiseta que dice Programa Jóvenes Educación Comunitaria parece que la educación es la clave Exactamente y tú decías algo muy importante porque para el tema de la prevención es una sombrilla dentro y dentro está el tema de la educación sexual integral y ahí es sumamente importante trabajar los imaginarios en jóvenes y adolescentes para prevenir uno el tema de esa reproducción de la objetivización del cuerpo de las mujeres y las adolescentes que ahí acuérdense que en el estudio que hizo Plan Internacional del 2017 de cada cinco niñas una está en manos de una persona adulta o adulta mayor o sea los llamados matrimonios infantiles que son más que el abuso sexual hacia adolescentes legalizados normalizados Sería bueno decirle a la gente que todavía en República Dominicana un hombre viejo Exactamente tiene relación sexual con una niña con una jovencita no importa la edad y si va al juez civil y dice que se casa con permiso de la familia le da unos cuartos a la familia le da una tierra a la familia ya eso es legal Exactamente Eso es una aberración Una aberración Hay que quitar eso Y algo muy importante que muchas veces también la persona dice no pero ella quiso recuerde que estamos hablando de adolescentes menores de edad no tienen edad para consentir No hay consenso No hay consenso Usted es el adulto Usted es el adulta no puede permitir eso En la medida que lo está permitiendo ya sean los padres está también abusando de esa menor Y son uno de los elementos que estamos trabajando en el programa de jóvenes y educación comunitaria de Profamilia donde hemos trabajado el tema del currículo informativo en educación sexual integral que uno de los temas principalmente es el tema de imaginarios y el tema de opciones a los y las adolescentes Yo quisiera invitarles como esta entrevista es breve el tiempo también a la gente a que entren a la página de ustedes en Profamilia aquí en República Dominicana encuentran información sobre este tema supongo Algo que nos ha dado mucho resultado que hemos visto y es trabajar con los adolescentes lo que es el proyecto de vida Cuando un adolescente se apodera de un proyecto de vida sabe a donde va a llegar Si tiene metas Tiene metas Esa adolescente difícilmente se embarace porque sabe que un embarazo va a tronchar ese proyecto de vida que ella tiene en su imaginario Recordarle las mujeres no se embarazan bueno siempre hay un responsable Claro que sí Aquí se hace muchísimos reportajes sobre las adolescentes embarazadas van a la maternidad y nadie pregunta quién es el papá Así es Entonces hay y generalmente son hombres viejos No hay excusas hay una campaña ahora de UNICEF que quiero invitar no hay excusa para que un hombre viejo esté pensando que es como chichita ¿Y qué? Podemos hablar de eso lamentablemente lamentablemente Kirsi no tengo más tiempo Otro día las invito a ambas para que me cuente un poco más de su experiencia de trabajo por hoy terminamos porque tengo una segunda entrevista viene un politólogo y viene desde Perú imagínense ustedes larga distancia les dejo con algunas imágenes de un experimento que se hizo aquí en República Dominicana conversando con jóvenes sobre sus embarazos muchachas que adolescentes salieron embarazadas y de una vez voy con mi tercera entrevista del día cuando yo empecé el novia se fue cuando yo tenía 13 años y él tenía como 17 o 16 me quedé sorprendido el saber que tenía un bebé en mi vientre por primera vez porque tenía 15 años me puse un poquito depresiva no hablaba casi con nadie no salía tuve mi primer niño a la edad de 15 años a la edad de 18 tuve el segundo fue la sensación más horrible que he tenido en la vida avergonzada asustada perdida ellos me acondieron que yo iba a dar a luz yo me asusté se asustó cuando le dijeron que iba a dar a luz cualquiera se asusta yo de luz ya con una edad bastante avanzada mi hijo tiene 18 años y esa es una impresión entonces les invito a que sigan este tema y a que promuevan hoy este día como día de la prevención de embarazo en adolescente en nuestro país y en todo el mundo nos acompaña por otro tema Cristian Rosas es politólogo peruano cuando vi el currículo se lo decía especialista en política y derecho internacional y todo lo que Cristian ha hecho yo pensaba un hombre muy adulto eres un hombre muy joven gracias Cristian por estar acá no más bien gracias Edith por la invitación tan cortés de estar en tu programa estás participando de un congreso que se realiza aquí en el país es el congreso iberoamericano por la vida y la familia cuéntanos de que va este congreso bueno es un congreso que tiene presencia en varios países y el de República Dominicana representa el enfoque hacia el Caribe y nosotros nos juntamos con dos propósitos recordar a toda la humanidad de que todos somos dignos y que nuestra dignidad es inherente nadie vale más nadie vale menos todos hemos sido creados en igualdad de valor ante el Estado ante la población nuestra dignidad no lo otorga el Estado no lo otorga la religión no lo otorga el hombre es inherente basta con ser humano y esa dignidad es lo que nos da derecho a la vida porque si no regresaríamos a la política pública de Adolfo Hitler del siglo pasado que decía que hay vidas indignas de vivir y con eso justificó el exterminio de alemanes con problemas congénitos gypsies romas testigos de Jehová homosexuales y judíos y el gran logro del siglo pasado fue que se plasmó en la declaración universal de los derechos humanos que nuestros derechos son inalienables somos dignos todos ese es un punto respecto a la vida y respecto a la familia recordar que la familia es la primera institución antes de la creación del Estado o antes de la creación de la religión es la primera institución natural basta con la unión de un hombre y una mujer para reproducir y generar papá mamá e hijos y esta célula esta institución natural debe ser respetada por el Estado la sociedad y los diferentes actores en este congreso quienes están participando donde se está realizando sabemos que hay varios exponentes internacionales y que tú eres uno de ellos exacto si hay también un exponente que ha venido es doctor médico de España y lo estamos realizando con diferentes actores de la sociedad civil algunos cristianos evangélicos otros católicos otros no creyentes que tienen como preocupación o objetivo el mismo sentir defender la vida humana defender su dignidad y defender a la familia y es algo importante recordar porque precisamente por desconocer la dignidad humana es que el racismo o las teorías de la evolución permitieron que se llevaran indígenas de Latinoamérica del Caribe y África a zoológicos humanos en Europa hace 70 años no más eso fue ayer claro eso es hace poco porque decían que eran subhumanos no habían llegado a evolucionar plenamente y eso es completamente falso todos somos dignos y porque todos somos dignos todos tenemos derecho a la vida la dignidad no lo otorga tu papá ni tu mamá ni la religión en otras palabras si yo fui concebido en violación no soy menos digno ni merezco la pena si mi madre fue adolescente no merezco morir porque la dignidad no lo otorga el contexto la edad el padre o la madre la religión o el estado la dignidad es inherente todos tenemos el mismo valor es un tema que en este momento es muy controversial en República Dominicana República Dominicana como sabes y bueno gran parte de América Latina ya ha despenalizado el aborto y aquí en República Dominicana es por tres causales cuando la mujer es violada cuando es fruto de un incesto o de una violación o cuando en términos médicos se están diciendo que esa criatura no nacerá con vida son esas tres circunstancias que imagino a las que ustedes se oponen y dicen no bueno empecemos por la última condicional cuando hay una condición médica es necesario intervenir para evitar que muera la madre y el hijo obviamente pero eso está penalizado aquí en la República Dominicana si murió una niña que tenía una condición médica que necesitaba un medicamento si le administraban ese medicamento la vida del feto corría peligro y los médicos entre la disyuntiva de no saber la dejaron morir bueno te cuento que algo parecido ocurre en Perú en Perú desde el año 20 está despenalizado el aborto terapéutico que significa que cuando la vida de la madre entra en peligro se toma una decisión médica para impedir que mueran ambos pero hubo una discusión recién hace dos años para generar un protocolo del aborto terapéutico y eso es el riesgo porque ¿cuál es un protocolo? pretende convertir a la mujer en una máquina entonces con el protocolo dice si la mujer tiene preeclampsia presión alta se tiene disposición a radiación inmediatamente aborten pero el cuerpo de una mujer no es como una máquina homogénea cada cuerpo es distinto es por eso que estas circunstancias se deben de analizar con una junta médica de manera particular cuando se crea un protocolo se echa la trampa y te cuento un caso real en el Perú cuando se aprobó el protocolo hubo una madre que había tenido cáncer estaba embarazada había tenido quimioterapia y según el protocolo tenían que abortar la madre pidió ayuda firmó no abortó y su hijo marcha todos los años por la marcha por la vida entonces siempre hay que cuidarnos de las excepciones porque es ahí donde pueden entrar las trampas y finalmente lo que se cuestiona es que hay vidas indignas y es algo que yo creo que nadie puede estar acuerda todos tenemos una dignidad bueno te agradezco muchísimo que haya estado esta mañana donde están ustedes reunidos ahora bueno estuvimos el día de ayer en la conferencia realmente no conozco el nombre en la calle pero fue maravilloso más de ese bueno si lo buscan congreso de americanos por la vida y la familia está realizando aquí en el país conozco alguna de las personas participantes que me dieron cuenta y por eso pudimos cruzarte esta invitación muchas gracias gracias a ti Cristian Rosa es politólogo es peruano como puedes notar está especializado en política y derecho internacional le agradecemos mucho que haya venido a hablarnos de esta actividad así terminamos la jornada de hoy como siempre agradeciéndoles escríbanos participen y rieguen la voz en las redes sociales ahí nos encontramos mañana estamos aquí a partir de las 11 de la mañana contándoles la cosa como es